...de todo el año. Prueba de ello es este no parar de gente y a lo ver todos intentando aprovechar los mejores despuntos aunque la mayor afluencia de personas espera para esta tarde. Lo más vendido como cada año es la ropa seguida... Estreame Elements. Sed. El paterbocho is now live. Streaming Farming Simile Eitar 22, ¿te gusta el mundo de la simulación? Vente a la comunidad del patergaming Eurotrux Simulator 2 American Simulator Farming Simulator 2 American Simulator 22 Unete. We the bot. Welcome to my channel. We the bot. Sed. Visto grueso negro live online under the Game Farming Simile Eitar 22, The Uptime Begin. De momento yo compro algunas cositas para mis nietas, porque tengo hot de nietas. Los españoles se van a gastar 5.000 millones de euros en esta campana. Los productos tecnológicos son la estrella de Black Friday. Hostia, aquí buscando unos arregulares a ver si me salen viendo precios. Un videojuego de PlayStation 5 que está aquí de oferta de 486 segundos. Los rajas también se van lejos de las grandes ciudades. Pues mira, para hoy para el Black Friday tenemos hasta un 70% en todo lo que son gastos graduados. Desde las grandes ciudades. Los pequeños comercios entran en la game de precios. Las rajas también han llegado aquí a MediaZ hasta el 30 de noviembre. Todos los contenidos exclusivos que oferten MiTele Plus, nuestra renovada plataforma online, Cartagena, Estudio, están de súper oferta. Seguro que les puede interesar. Se puede ver MediaZ a todas horas ni también de otra forma con un clic en el móvil. Informaciones de deportes en directo o a la carta. No sabe más de que se pueden pasar esos contenidos exclusivos. Series en exclusiva. El día de cuatro mujeres extraordinarias. Parejas de cuatro futbolistas de éxito. Programas a medida de nuestros jugadores fans. ¿A esta le hace falta el carro? No, no, no. El teatro no hace falta, ¿no? No, el teatro no está por los de burro. Una oportunidad. ¿Y si la hace falta, no? Nos volvemos. La oferta maravillosa que para el muy poco dinero tiene todos los contenidos exclusivos. Mi tele en el bolsificio. Y esta noche estamos de viernes y estrenamos de viernes aquí en Televisión. El nuevo programa de la casa para conocer de verdad a los famosos González Acosta y Beatriz Archiva. ¿Este programa lo que se puede esperar sobre todo es impresión? Buenas historias. Esto, dos, tres, tres, nietas. Bueno, esto es nivel, no. Soy yo de Bárbara Rey y dos. El paterbochologes. Welcome to my channel. 00 Rianar. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Welcome to my channel. No está listo para decir ese torso tan trabajado mientras Cote ha dado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con un saludo 45% de hoy. Ítimo de tu vida para hacerme con las mejores efectas del Black Friday de Medjlava con la barracación. Hacerme en el sitio de Medjlava con la barracación. Hacerme en el sitio de aprovechar a sus frases más coloridas en la mejor tecnología. En Medjlava, ¡tú es que da! Creo que no eso es muy Quickreción. Le miramos toda la última hora pues quita la. Voy a presentar si ves... En mi esto está aquí al laguito Manu Carreyño, por mi que es 1995. Adiós, por mi que es... Twenty! Gracias, Castillo. P codeoŋngka este espacio. Ah, no, muy bien. Sí, sí, azúcar, azúcar, pero que es lo que te digo, nos pedían creo que 100.000 y pico de azúcar y eso lo había llevado 20.000 o 30.000. Y además, una solución. A ver qué les parece. Pues la baja de Gaby por esa intensidad, ese ritmo, ese coraje, ese orgullo que le pones, carácter ganador, creo que es insustituible en eso. Es importantísimo no saltarse en un día de recuperación. Eso es lo que le he dicho y le he transmitido. Tienen mucho viaje, mucho viaje. Entonces una de las soluciones sería nueve meses en el club, dos meses en el club, en la selección. Y a partir de ahí, un mes de vacaciones. La propuesta que pone encima de la mesa a Xavi, Hernández, por cierto, no va a estar Ter Steyer, se ha confirmado que no va a estar a Madrid, sí estará De Jong. Y en el Madrid sí estará Rodrigo. Y a pesar de las preocupaciones que existían, el torno a su roquilla después del partido que se tiene en el clásico del Brasil, Argentina, ha pasado el tiempo de las personas que muestran que el partido no continúa, en las redes sociales después del partido contra Argentina. Si nos salvas de bajas, somos un presidente, porque no creo que en Madrid sean de equipo, que se pueda dejar de ausencia, se minimiza. No, 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 en Madrid no es muy buena. Bajas en el Gran Madrid y se ríe Sergio González diciendo que para bajas las que ha tenido también en el Cali. Bueno, la última, o mejor dicho, la penúltima de Balotelli. Tuve lugar anoche en Persia, donde estrelló su vehículo jugando ahora mismo en la Liga Turca. Balotelli, que salió ingreso del accidente, se negó a pasar control alcoholemia. Se ha quedado sin coche, también, evidentemente, sin carnet. Y en la Copa de Iris, Djokovic consiguió la victoria con Serbia y se lo dedicó a los asesorados printances que estaban en la grada. Aprender a respetar a los rivales. Y es que Djokovic, en Málaga, que no se estaba en cuanto a las finales de la Copa de Iris, consiguió el pase a la Ciro, o a la Contraexal, esto era otra vez la escala contra Siner. Y un tratable en la pista, y como veis, con cada punto se lo dedicaba a quienes le agucheaban y le pitaban desde la grada. Y enseguida, sí, lo que veíais, a la autoría de Basta. Volvemos en 30 segundos. Tallé la corona de Francia en el arroyo. La recogí con la punta de mi espada. Y la coloco sobre mi propia cabeza. No cometo un error, lo reconozco. No me pongo que ni escogito. No me pongo que ni escogito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres equipos españoles jugaban ayer, victoria del Madrid de Chus Mateo que sigue invicto en la Euroliga, victoria también para el Barça y la Cruz la puso el Valencia, única derrota de los tres equipos españoles que ayer jugaban en este caso contra Panathinaikos. ¿Sabes una cosa? Y hasta ahora está vacía como consecuencia de esa huelga general convocada por Vox. Ni siquiera el Black Friday ha impedido que Madre se entera se quede en casa, se encierre en protesta contra la amnistía. Todas las tiendas. y y y el eco de mi propia voz en el que dice hay que separar esto chiquita ese hueco y y con tanta cantidad vamos a poder repartir un trozo para cada uno vamos ahora y 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 nos presentaremos y daremos la batalla ante los tribunales, ante Europa, en el Congreso, en el Congreso, en el Congreso, en el Congreso de la República, en el Congreso, en el Congreso, Estos padres hacen mayores y puede que tu preocupación por ellos también. Mira los que guapos. Siempre me han cuidado y ahora me tratan. Y me gustaría saber que están seguros cuando se quedan solos. No están solos, porque cuando tú no puedas, descuidará la alarma de seguridad directa con su botón FUS para... ¿Es una de mis sociales? ¿Qué más? Conectarla y desconectarla es sencillísimo. Si es que cuando pones el foco, el que a la cliente te conviene... Ahora voy a cosechar el campo de al lado de la mina, que es cerrada. Y luego miraré a ver lo que nos queda para cosechar de los campos de al lado de la solidera. Y ya tenemos que hacer una pasión para sembrar. Welcome to my channel. En el que voy a cosechar ahora, sembraremos el campo. Vamos. 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 waylltr Equipooperus. Ya vamos, a la hora y la noche enть surai. P佐vo,ος. Me compre. Gracias por ver el video 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 No 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 por la mano yo no veo a un padre en flotas y de ti es la más común de las cinco meses yo me canto es una fe es una fe y pensaba que yo no era ni un fin esos cruces fortíban entre todos esos pechos de él y me odio por Dios es cierto es tranquilo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.